Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Por favor, tomaros esto en serio. Si conocéis a alguien, o vosotros mismos, habéis pasado al lado de algún integrante de la familia Flores Moreno, os han tosido, os han rozado con el hombro, os han mirado y han quitado la mirada, os han mirado de pasada, pasabais por ahí y os miraban. Por favor, poneros en contacto conmigo porque quiero hablar con Sálvame y que os lleven a sus programas para despellejar a la familia Flores Moreno. Porque es que es lo que están haciendo. Esta gente lo que está haciendo es básicamente cualquier persona que haya rozado a la familia Flores Moreno o haya pasado por allí, pues la van a llevar para despellejar a esta familia. En estos momentos nos toca a nuestra amiga Gilla. Gilla, que es una que vamos a escuchar ahora todos juntos en sus declaraciones en el programa de Sálvame. Me gustaría que dejaseis vuestra opinión en la caja de comentarios. Han traído a Gilla, que era una compañera que tuvo Rocío Flores en el Supervivientes, creo que fue el 2020, que se dedicaba a insultarla, a ridiculizarla, a llamarla gorda, a llamarla victimista, a decir que se reía como una morsa a una serie de descalificativos que incluso la costó la nominación directa y que el gran Jorge Javier Vázquez la defendía a Rocío Flores. Pues lógico, tú no puedes tener aquí una persona insultando por el físico constantemente a otra y vapuleándola psicológicamente. Pues ahora la han traído aquí. Yo creo que se han reunido ellos, han dicho, vamos a ver, ya hemos dicho lo de Marta Riesco ante David Flores. No ha funcionado. Hemos dicho que ante David Flores, Dios mío, qué malo es, qué malo es, que fíjate que los carteles los ha pegado él, desmontado. Hemos traído a un familiar que va a desmontar y va a destrozar todas las versiones de Ante David Flores. Entonces, ridiculizados, porque se rió de vosotros toda España, porque fue un esperpento de espectáculo. Pues ahora van la maquinaria de fango. Hola, vuelo 714. La maquinaria de fango que tienen para el Ante David Flores ahora la están redirigiendo hacia Rocío Flores. Es impresionante esta gente lo que hace por tener audiencia, por rellenar cuota de pantalla, por cebar en la docu-serie que os saldrá en breves. Lo que están haciendo es que les da igual destrozar a quien sea con tal de llenar sus arcas y de llenar sus docu-series y de hacer lo que sea. Esto no es prensa del corazón, esto es otra cosa. Y por eso tenemos que darle un apoyo a esta familia, porque tendrán sus errores y sus fallos como todo el mundo. No son perfectos, no son angelitos como quieren hacer pensar con Rocío Carrasco. No son ángeles, tendrán sus fallos, pero es que esto que están sufriendo, esto no se puede consentir porque hoy les ha tocado a ellos, mañana puede tocar a otros. Vamos a escuchar a este personaje. ¿Cuál es el complejo ese que se experimenta cuando tiene un excesivo de electra o de dipo? Ahora corto aquí, les voy a dejar que hablo un poquito más, pero corto aquí porque si os dais cuenta cómo intentan meter a su público, a la gente que les cree todavía, la palabra complejo. Complejo de electra, para que todo el mundo diga, ah, Rocío Flores es una complejada. Es que esta gente hay que leer así entre líneas con ellos, porque son así, son sibilinos y son tóxicos e intentan con indirectas y con palabras que, no digo esto, pero lo estoy diciendo, manipular a la gente. Por desgracia todavía hay gente que les cree. A esta chica le parece mal que una hija quiera a su padre. Que una hija idolatre a su padre le parece muy mal. Ella está criticando que Rocío Flores sienta admiración por su padre, como nos gustaría a todos los padres del mundo que nuestra hija nos quiera. Pero claro, ella lo hace, lo plantea de tal forma para tirar miedo ante David Flores y llamarle manipulador. Porque es que yo creo que esta gente le dice, le llaman y le dicen, oye, ¿tienes algo que decir de Rocío Flores ante David Flores? Sí, de Rocío Flores porque fui compañera suya y me parece esto, esto, esto. Vale, vale, pero que sepas que la letra pequeña del contrato pone que tienes que criticar ante David Flores. Tienes que mezclar las dos cosas, si no, no, vienes. Si no, no vas a tener aquí tu sillita, tus monumentos y tu foco, ¿eh? Vale, vale, voy para allá. Es increíble, tío. Bueno, siempre ha sido... Y ya, hay una cosa, y ya, hay una cosa que me llama la atención. ¿Qué pasó para que tú detectaras algo en Rocío Flores que a los demás? Se le acabó. Sí. ¿No qué? Sí. ¿No? Es que es lo que os estoy diciendo. Mira si es civilino. O sea, analizar las palabras de Jorge Javier Vázquez, ¿vale? Está diciendo que durante todos los años, en sus palabras en fondo es que durante todos los años que ha estado colaborando, como ha conocido a Rocío Flores en persona, en el trabajo, en Supervivientes, tal, que no se había dado cuenta nadie de que Rocío Flores es una manipuladora, una victimista y que maneja a la gente. Y que, claro, que cómo ella se dio cuenta de eso y el resto no. Es que, es que vamos a ver, nos toman por estúpidos. O sea, claramente, si tú has estado conviviendo tantos años, como dices tú, con Rocío Flores la has tenido tan cerca, la has conocido, en algún momento has tenido que notar eso, ¿no? Y si no la has notado, tal vez es porque no lo sea. Que no lo sé. Yo no conozco a Rocío Flores, pero no me intentes vender la moto de que no te has dado cuenta durante estos años de que esa chica es así y que justo ahora, cuando está la ocuserie anterior, la ocuserie que viene y en el medio las mierdas que le estáis tirando a esta familia, casualmente ahora es cuando te das cuenta de todo esto. Antes no. Antes, cuando has estado conviviendo con ella todo este tiempo, en el concurso, en Mediaset, en los programas, cuando has estado conviviendo con ella, no. Cuando has estado en el backstage con ella tomando algo, no. Justo ahora que le estáis tirando mierdas a familia es cuando te das cuenta y traéis a esta gente. El que no vea la manipulación, yo ya es que alucino, vamos. ¿No qué? No. Y si me permitís que haga un comentario. Sí, 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 sí. Porque hacemos muy duras. Contigo se fue muy dura. Yo creo que en algún momento ella también fue excesivamente. Hombre, la llamó gorda, victimista, falsa, que se ríe como una morsa. La chavala en esa época estaba rellenita. A lo mejor tenía complejo la muchacha y tú estás ahí gorda, morsa, no sé qué. Joder. Excesivamente. Claro que lo fue. Yo, esa Rocío Flores de la que hablabas, es que yo he trabajado con ella, el gran hermano Bip, y no la vi en ningún momento. En ningún momento. Pues Jorge Javier, si en ningún momento has estado trabajando con ella y en ningún momento has visto esto que dices, chico, si se supone que eres el más listo de España, pues a lo mejor o no eres tan listo o nos estás vendiendo la moto, una de dos. O eres tonto o nos estás vendiendo la moto. No hay otras dos elecciones, elige la que quieras. Me cuesta creerlo, de verdad. Pero vamos a todo ti, chico. Pero no solamente... Pero ya es que al final te estoy halagando. No, no me siento halagada porque te tengo, igual que a ti, a otros colaboradores, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, en el caso de Kiko, pues entiendo que tiene un vínculo con la familia, que bueno, hasta cierto punto pues tú ves la realidad blanca, negra, pero vosotros al final no teníais ningún vínculo emocional con esa familia. Entonces, no creo que trabajando entre gente inteligente... Oh, Dios mío, claro, tío. Yo creo que la otra cláusula del contrato es que tienes que tirar mierda a los dos, tanto a Rocío Flores como a Antonio David Flores, pero también tienes que traerte las rodilleras de casa porque si no nos haces un buen masaje, aquí no tienes silla. Es que sois muy inteligentes. Madre mía, chico. Es que qué vergüenza, ¿eh? Hasta cierto punto, en ciertos momentos, era palpable. Pero tú no te das cuenta. Es una actitud sin ilínea. Yo creo que sí que hay cosas que se intuyen que no te faltan. Y ya tú no te das cuenta de que al final esto refleja la maestría de Rocío Flores a la hora de mostrarse de una manera... Tiene los gérmenes del padre. Tiene cómo es cuando se ve... Esta chica es que es increíble. Quiere usar aquí un lenguaje apropiado y dice, tiene los gérmenes del padre, tiene los gérmenes. O sea, aquí está diciendo, como Jorge Javier Vázquez básicamente está diciendo que Rocío Flores es una manipuladora, que es una falsa, que nos da una cara y después es otra, que él no se ha dado cuenta en todos los años que ha trabajado con Rocío Flores y ahora esta dice, como tiene que ir en el contrato, que tiene que echar mierda a Antonio David Flores, pues claro, es que están en los gérmenes, están en los genes de Antonio David Flores, claro. Es increíble la maquinaria de fango que tiene esta gente. Ahora están, han pasado de apuntar a Antonio David Flores, ahora apuntan a Rocío Flores. Parece que es que quieren que no entre ningún tipo de ingresos en las arcas de esta gente. Les quieren ver sin trabajo, sin dinero, en la cárcel. O sea, es que es impresionante la obsesión que tiene esta gente. Repito, son esta gente por intereses económicos, otros por personales y por supuesto los intereses políticos, que son los peores porque nos afectan a todos. Si te ha gustado el vídeo deja like, comenta lo que te apetezca, ya sabes que intento leer todos. Saludito.